Fueron tantas y tantas las promesas que me hiciste Y yo como un tonto las creí Ahora solo te digo Son palabras sin sentir Sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor Que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia Que no es amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Hablar que podemos hablar Si todo está dicho ya Si tú podrás vivir sin mí No hay por qué fingirme amor Pero si una cosa diré Que nunca volveré Palabra son Pero algo de verdad Guardé en mi corazón Son palabras sin sentir Sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor Que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia Que no es amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Hablar que podemos hablar Si todo está dicho ya Si todo está dicho ya Si tú podrás vivir sin mí No hay por qué fingirme amor Pero si una cosa diré Que nunca volveré Palabra son Pero algo de verdad Guardé en mi corazón Palabra son Pero algo de verdad Guardé en mi corazón ¡Gracias!